¿Cuántos saben que Dios siempre está Obrando? Él siempre está laborando en Beneficio de nosotros ayer estuvimos con Los varones en el campamento de varones Allá en Camp Cedar Crest y Dios estaba Bendiciendo grandemente y siguen ahí Hasta el día de hoy creo que hasta el Mediodía y después regresan ya para Estar acá con nosotros pero Dios se ha Estado manifestando y gracias por sus Oraciones gracias por este seguir Manteniendo a cada uno de estos varones En mente y delante del Señor en oración Para que Dios pueda hacer una gran obra No solamente en ellos sino también en Todas las familias que representan hoy Queremos comenzar una nueva serie de Mensajes vamos a estar hablando en las Próximas semanas sobre el fruto abundante Y yo no sé por qué me pasa esto casi Todo el tiempo pero tiendo a morder más Que lo que puedo masticar y ese bosquejo que Ustedes tienen ahí no lo voy a terminar hoy De hecho yo pensaba que iba a ser la mitad Hoy después iba a comenzar la próxima pero la Verdad es de que no pude avanzar más que el Primer punto así es de que espero que por lo Menos podamos terminar el primer punto pero Está bien no no cree usted está bien no no me Convencieron pero está bien verdad que sí La época de otoño en este país comienza el 21 De septiembre y termina el 21 de diciembre Yo sé que para algunos piensan que diciembre Pues ya es invierno pero la verdad es de que Todavía es otoño hasta el 21 de diciembre La palabra otoño viene de la palabra en latín Autumnos que quiere decir el pasar del año En la era agrícola esta época era conocida Como el tiempo de la cosecha es naturalmente Un tiempo donde algo termina y donde algo comienza Es un tiempo donde recordamos donde agradecemos Y celebramos lo que Dios ha hecho lo que Dios Nos ha dado y lo que Dios hará en el futuro Para mí es un tiempo de reflexión donde medito en Lo que ha sucedido en el transcurso del año y donde Comienzo o comienza en mí un sentir de anticipación Por lo que está por delante y en otras palabras veo El fruto que Dios en su misericordia nos ha dado Y comienzo a soñar con el fruto que espero recibir De parte de Dios el próximo año y yo no sé si ustedes Como yo pero siempre estoy anticipando algo mejor El próximo año es una expectativa que tengo y la he Tenido por años y Dios ha sido fiel en siempre Promoverme más cada año y yo creo que también en usted Una cosa estoy seguro que usted será una mejor persona El próximo año si permaneces fiel al Señor si permaneces Firme en la palabra de Dios vas a ser mejor y la promesa De Dios es de que vamos a seguir creciendo y que vamos A seguir nosotros siendo mejores personas porque cada día Estamos pareciendo no más y más a Cristo Jesús nuestro Señor y mientras más somos como él mejor personas seremos Y por eso siempre hay una anticipación de que el próximo Año será mejor porque cada vez que nosotros crecemos como Personas hacemos de nuestro alrededor algo mejor usamos los Recursos que tenemos en una forma mejor utilizamos los talentos Que Dios nos ha dado en una forma mejor y por eso siempre Tenemos la expectativa de tener una proyección mejor para el Próximo año Dios tiene algo bueno para ti que es mejor que el Pasado o agradecemos por el pasado porque ese se convierte en el Fundamento en el cual crecemos para mañana agradecemos a Dios Por lo que ha hecho pero anticipamos también lo que él va a hacer Y mientras meditaba en oración sobre todo esto sentí que el mensaje De Dios o el mensaje que Dios quiere sembrar en el corazón de nuestra Congregación es una palabra profética sobre lo que Dios quiere hacer En esta nueva etapa en la vida de la iglesia y la palabra es la palabra Fruto dices pero fruto no es profético pero creo que si lo es en el sentido De que cuando no tienes fruto el poder soñar con tener fruto es profético Es decir que lo que no tengo ahora lo voy a tener después y esta palabra se Se ancló en mi corazón y temprano una mañana desperté con el pasaje de la Parábola del sembrador en mi mente y no me podía no la podía sacudir de mi mente Y usualmente cuando esto sucede no desprecio ni descarto esos momentos Porque he descubierto que es una forma en la cual Dios me habla y me dirige Es como un susurro en mi espíritu que despierta mi mente y me alerta a lo que Dios quiere decir a su iglesia y después es ratificado por medio de un periodo De oración y de conversaciones que tengo con los demás que vienen a establecer Que en verdad esto es algo que Dios está aclarando en mi corazón para proyectarlo Después a la iglesia estaba un poco titubeante en cuanto al texto que voy a usar Pues lo acabo de abordar en nuestra serie somos cuando hablamos de somos discípulos Sin embargo lo que Dios me está hablando es diferente a lo que habíamos tratado Hay un enfoque distinto una perspectiva distinta y el mensaje es totalmente diferente Y llegué a darme cuenta que lo que Dios quiere para nuestra iglesia en esta nueva etapa Es ver a esta congregación producir fruto abundante Perdieron un buen lugar ahí para decir amén En mi mente yo me imaginé un árbol lleno de fruto Tanto fruto que las ramas se doblan de la abundancia Esto es lo que percibí en mi espíritu Una iglesia en plenitud Una iglesia fructífera Perdieron otro lugar para decir amén Creo que todavía están dormidos Pero espero que caliente motores bien rápido Pero escuche La razón tal vez por la cual usted no se emociona Es porque ves tú la iglesia como institución Pero recuerda que la iglesia eres tú Una iglesia en plenitud es el conglomerado del fruto abundante De cada uno de sus miembros En otras palabras que Dios quiere que tú abundes Para que juntos rebosemos en abundancia Están perdiendo muchos lugares para decir amén Están perdiéndose Y en realidad este La razón por la cual no estamos tan entusiasmados Con esta perspectiva nueva Tal vez es porque no hemos recibido los frutos Que tal vez nosotros deseamos Y en la parábola del sembrador Que puede ser también la parábola de los terrenos Encontramos principios que nos iluminan Sobre cómo ser fructíferos Y es mi intención durante esta serie El poder llegar a desglosar este tema Y poder establecer cómo tú y yo podemos ser personas Fructíferas Personas que abundan Personas que sobreabundan Con la bendición y el fruto que Dios quiere traernos Y en Marcos el capítulo 4 versículos 14 al 20 La escritura lee de la siguiente manera No, no tuve espacio porque yo pensaba hablar muchas cosas De ponerlo ahí en el bosquejo Pero no sé si los hermanos han podido establecerlo Ahí está en la pantalla Y dice así El sembrador siembra la palabra Y estos son los que están junto al camino Donde se siembra la palabra Aquellos que en cuanto la oyen Al instante viene Satanás Y se la lleva Y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos Y de igual manera estos en que se sembró la semilla En pedregales Son los que al oír la palabra Enseguida la reciben con gozo Pero no tienen raíz profunda en sí mismos Sino que sólo son temporales Entonces cuando viene la aflicción O la persecución por causa de la palabra Enseguida tropiezan y caen Otros son aquellos en los que se sembró la semilla Entre los espinos Estos son los que han oído la palabra Pero las preocupaciones del mundo Y el engaño de las riquezas Y los deseos de las demás cosas Entran y ahogan la palabra Y se vuelven estériles Y otros son aquellos En que se sembró la semilla en tierra buena Los cuales oyen la palabra La aceptan y dan fruto Unos a treinta Otros a sesenta Y otros a ciento por uno He estado meditando en este texto Por un buen rato De hecho como ya les mencioné Temprano una mañana recibí del Señor Una iluminación que me inquietó A indagar más Yo veo aquí en este texto Que nos da más que simplemente Una definición de diferentes tierras Veo en esta parábola más bien Una herramienta Un patrón Una cuadrícula si usted quiere Una especie de medidor Un instrumento de evaluación Una especie de mecanismo Para examinar la condición De tu corazón Es como un rayos X Que Dios quiere poner Sobre tu corazón Para examinar La calidad La salud De tu corazón La condición En la cual se encuentra Tu corazón Y hoy Dios quiere ponernos a todos Debajo de este Este aparato De rayos X Para tomar una radiografía Del corazón Y ver en verdad La condición De tu corazón Y del mío Yo quiero comenzar Haciendo un par de preguntas Porque No me sorprende Pero si me sorprende El hecho de que no estemos Más entusiasmados Sobre una palabra profética Que viene a prometernos A nosotros Abundancia No, no, no No nos alegra La posibilidad Tal vez, tal vez Porque no lo hemos visto En el pasado O tal vez Porque no creemos Pero no nos entusiasma ¿Por qué es que Tantos creyentes No están disfrutando Una vida abundante? ¿Por qué es que No estamos nosotros Recibiendo las cosas Que Dios tiene? ¿Por qué parece que hay Una escasez de fruto En nuestras vidas? El problema De acuerdo a esta parábola No radica En la semilla Porque la semilla Representa La palabra de Dios Y no puede ser La palabra de Dios El problema Porque la palabra De Dios Tiene el poder Para producir Vida espiritual La Biblia dice Que Dios envía Su palabra Y nos sana Que su palabra Es vida Es el pan Que nos sustenta Continuamente Que hay bendición Espiritual Cuando nosotros Permitimos Que la semilla Entre a nuestra vida Ahora la semilla La semilla Siempre tiene Un potencial De producir Algo más Es decir Que dentro De cada semilla Hay el potencial De la multiplicación No me escuchó Que dentro De cada semilla Hay un potencial De multiplicación Por lo tanto Si la semilla De la palabra De Dios Se siembra En el corazón El potencial Es multiplicación Es decir Fruto Abundante El problema Entonces no está En la semilla Porque Porque la semilla Tiene el poder De traer vida De traer vida Y vida En abundancia Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hace libres La palabra De Dios Cumple El propósito Por el cual Dios La está enviando Por lo tanto El problema No es la semilla Porque no hay Escasez de semilla En los tiempos De Amoz Dice la escritura Que escaseaba La palabra De Dios No había Pero hoy La tenemos Usted y yo La tenemos Y como Tenemos La palabra De Dios La palabra De Dios Produce Fruto Espiritual La palabra De Dios Tiene el poder De obrar En cada persona Porque Dios No hace Excepción De personas Es decir Que la semilla Está disponible Para todos Los que estamos Aquí El problema No es la semilla Porque la semilla Está siendo Esparcida En los corazones De cada uno De nosotros Nadie puede decir Oh a mí A mí Yo no recibí Semilla O la semilla No fue para mí Fue para fulano Y Zutano Tiene más semilla Que yo No, no, no Todos tenemos La misma cantidad La cuestión No es la cantidad De semilla Es cuánta semilla Permites entrar En tu corazón De hecho Quiero darles A ustedes Un comercial Comenzando El próximo año Quiero que tomemos Y asignemos Este año Para leer juntos Toda la Biblia Quiero Quiero que todos Tengamos un devocional Comenzando el año Y al final De este año Quiero enseñarles Cómo hacer su devocional Y al principiar Todos Vamos a comenzar Con 21 días De ayuno Y oración Y de la palabra Y queremos leer La Biblia En un año Todos juntos ¿Por qué? Porque entre más semilla Tenemos más fruto Vamos a dar Mientras más semilla Entra en nuestro corazón Más va a producir ¿Por qué razón Hay unos que tienen Más bendición Y otros menos? Por esta razón No es porque Hay favoritos Y no hay favoritos Yo quiero pensar Que soy el favorito Del Señor La verdad es que No es cierto Todos somos Los favoritos Del Señor La diferencia Radica entre El hecho De que unos Asimilan la semilla Y otros no Unos solo vienen Una vez a la semana A recibir palabra De Dios Otros vienen El jueves Y reciben doble porción Otros van A grupos pequeños Y reciben triple porción Y otros Leen su Biblia Y la estudian Todos los días Y reciben Muchísimo más No es la cuestión De la semilla Porque todos Tenemos esa semilla Disponible para cada Uno de nosotros La cuestión es Cómo lo vamos a hacer Le parece bien Comenzamos el año Leyendo toda la Biblia La palabra de Dios Bueno si no es la palabra Si no es la semilla ¿Dónde está el problema? Bueno la Biblia dice Que Dios es el sembrador Por lo tanto Ahí no está el problema Tampoco Porque Dios Es el que siembra Dios es el Es el que Dios desea Perdón Que todos Seamos personas Fructíferas Y una persona Fructífera Es una persona Escuche Bien plantada Que permanece En Cristo Es decir Que la persona Que da fruto Está bien plantada Y permanece En Cristo Y la persona Que está bien plantada Y permanece En Cristo Es una persona Que siempre Díganme Siempre Otra vez Siempre Siempre Está incrementando Siempre Está abundando Siempre Está floreciendo Siempre Está reproduciendo Mucho fruto Porque está Plantada Y está firme En Dios Y si eso Sucede Entonces Tienes que estar Siempre Incrementando Siempre Mejorando Siempre Floreciendo Siempre Reproduciendo Porque Dios Es el sembrador De hecho Quiero que vean Lo que dice Juan 15 8 En caso De que Algunos No lo crean Pero Juan 15 8 Dice esto Mi Padre Es glorificado Cuando ustedes Dan Poquito fruto Cuando no dan Nada No Él dice Cuando dan Mucho fruto Y lo que quiere Decir Es de que Algunos Aquí tienen Una mentalidad Muy pequeña Muy chiquita Piensan Que no No Yo no Soy tan Pequeñito No voy a dar Fruto La verdad Es de que Dios quiere Que des Mucho fruto Que tengas Mucho fruto Que seas Una persona Abundando Continuamente Es lo que dice El texto Quiero que le dan Conmigo otra vez Porque no Lo creyeron Listos 1 2 3 Mi Padre Es glorificado Jesús Es el que está Hablando Y Él dice Mi Padre Él se alegra Él se glorifica Él recibe La honra Cuando los ve A ustedes Dando mucho fruto Dios Se regocija Cuando sus hijos Producen Cuando sus hijos Se multiplican Cuando sus hijos Crecen Y Él dice Él es glorificado Cuando dan Mucho fruto Bendito sea El nombre Del Señor La semilla No es la culpa Dios No es el culpable Porque Él Quiere dártelo Y si no es La semilla Y si no Es Dios Entonces Donde radica El problema Lo estoy viendo Porque hay tres elementos Para el fruto abundante El sembrador La semilla Y la tierra Y ya hemos deducido Que no es el sembrador No es la semilla Por lo tanto Lo único que nos queda Es que La tierra Y la tierra Representa Tu corazón Y es el corazón Donde Dios quiere obrar Y donde está La respuesta Para el fruto Y es el centro Del mensaje De esta parábola ¿Por qué es Que no estamos Dando fruto? Yo creo Que la respuesta Radica En la calidad De la tierra De mi corazón Por lo tanto La calidad De tu corazón Determinará La cantidad De tu fruto Déjame repetirlo Porque vale la pena Que lo escribas Ahí en algún lado La calidad De tu corazón Determina La cantidad De tu fruto Otra vez La calidad De tu corazón Determina La cantidad De tu fruto Yo he descubierto Esta premisa Esta máxima En la vida Y he descubierto Que la calidad Siempre produce Mejor cantidad O mayor cantidad Y la cantidad Produce también Más calidad Comenzamos primero Con la calidad De nuestro corazón Recibimos La cantidad En base a eso Y nos motiva ¿Para qué? Para mejorar La calidad Y entre más Mejoramos la calidad Más fruto Tenemos Y por eso El día de hoy Mi deseo Para ustedes Es de que puedan Ser honestos Que examinemos Cada uno De nosotros La condición Del terreno De nuestro corazón Y abrir Y abrir Nuestras mentes Para que estén Dispuestas A recibir La verdad Aunque esta Nos duela O incomode Porque recuerde Que lo que Importa Es el Reconocer Para poder Cambiar Si no Lo reconoces Nunca vas A cambiar Si nunca Te das Cuenta Que hay Algo Malo Nunca vas A cambiarlo Malo Muchos De nosotros No nos Gusta Ir al Médico Porque no Queremos Reconocer Lo que Tenemos Y el Médico Nos hace Una serie De exámenes Y luego Nos dice Sabes Que tienes Esto Esto Y esto Y entonces Para que no Nos diga Que tenemos Esto Esto Y esto Mejor No vamos Al médico Pero escuche Vayamos Al médico O no Vayamos Al médico Tenemos Esto Y esto Y esto La ventaja De ir al médico Es de que Te dice Tienes Esto Esto Y esto Y luego Lo reconoces Y comienzas Hacer algo Para remediarlo Y lo que Hace la palabra Es de que La palabra Nos lleva La palabra De Dios Es un médico Y nos dice Es que Tienes Esto Esto Y esto Y esto Y cuando La reconocemos Y comenzamos A cambiarla Entonces Mejoramos La vida Y tendremos O vamos A rendir Mayor fruto Y hay Cuatro Clases De tierra Que queremos Examinar Durante Nuestro tiempo Juntos Hoy no vamos A terminar Las cuatro Solo quiero Ver la primera Le parece Dije Le parece La primer Tierra Es la tierra Que nadie Jamás Quiere Es la tierra Dura Todos aquí Inmediatamente Se separan De esta tierra Y dicen Yo no soy Yo no soy Duro Porque nadie Quiere creer O pensar Que eres Tierra dura Todos Todos queremos Tierra 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 Donde Dios Puede Sembrar Su semilla Pero Pero la verdad Es de que Cuando nos Examinamos A nosotros Mismos Tal vez Nos sorprenda Que somos Tierra Dura Esta tierra Es la que Ha sido Usada Como vía Peatonal Es decir Que por haber Sido Transitada Por las Personas Se ha Endurecido Y lo que Me doy Cuenta Yo es de que Sin querer Queriendo Nuestros Corazones Se han Endurecido Porque A través De la Vida Nos han Pisoteado Han Transitado Sobre Nosotros Nos han Lastimado Nos Han Herido Nos Han Hecho Cosas Que Ha Causado Que Nuestro Corazón Poco A Poco Vaya Endureciéndose Y cada Vez Que Alguien Te Lastima Profundamente Como Que Comienzas A Proteger Tu Corazón Más Y Tú Piensas Que Estás Protegiéndolo Y Lo Que No Te Das Cuenta Es De Que Lo Estás Endureciendo Está Formando Una Especie De Callo Para Que Para Que Ya No Te Duela Tanto Cuando Otro Te Diga Otra Cosa Y A Través Del Tiempo Te Van Pisoteando Y Tú Así Sutilmente Vas Endureciendo El Corazón Y Dejas De Ser Susceptible Y Sensible A Las Cosas Y Las Cosas Que Un Día Te Hacían Llorar De Alegría Ahora Las Ignoras Y Las Cosas Que Eran Tiernas Para Ti Ahora Son Indiferentes La Emoción Que Sentías Cuando Eras Niño Sobre Navidad Después De No Recibir Nada Navidad Dejas Dejas Esperar Nada En Navidad Te Haces Un Escéptico Aún Con Las Cosas Más Tiernas De La Vida Si En Navidad Pero Nada Buena Cuando Cumples Años Te Acuerdas Cuando Era Niño Y Tenía La Esperanza Vas A Cumplir Años Y Tu Imaginación Volaba A Imágenes De Globos De Pasteles De Piñatas De Fiestas De Música De Gente Que Ama Rodeándote Y Después De Que No Te Hacía Nada Para Tu Cumpleaños De Repente Tu Cumpleaños Llegó A Significar Absolutamente Nada Para Ti Es Un Día Más Y El Corazón Sin Querer Queriendo Se Te Fue Endureciendo Y Nos Lleva Al Escepticismo Al Cinicismo Nos Lleva A Cerrarnos A Las Cosas Buenas En La Vida Porque Como No Nos Han Sucedido Y Como Me Ha Ido De La Patada Así Va A Ser El Resto De Mi Vida Es La Mujer Que Dice Ya Me Han Lastimado Tanto Los Hombres Todos Son Igual Porque El Corazón Está Duro Y Sin Querer Queriendo También Nos Cerramos A La Belleza Y Al Amor De Dios Y Se Convierte Algo Difícil Recibir Ese Amor En Nuestra Vida Porque Ya Dentro De Nosotros El Corazón Se Endurecido Los Maltratos Las Heridas Las Malas Experiencias Endurecen El Corazón Y El Problema Es De Que Después Dejamos De Ser Receptivos Y Este Este El Punto De La Parábola Que La Tierra Dura Representa El Corazón No Receptivo Y En el Espacio Porque La Tierra Dura El Peor De Sus Resultados Es De Que Ya Pierde Su Capacidad De Recibir Y Cuando Pierdes Tu Capacidad De Recibir Entonces Cualquier Semilla No Puede Penetrar Y Las Posibilidades De Un Mañana Mejor Terminan Porque Nada Entra Y El Corazón Duro No Permite Inclusive Soñar Algo Nuevo Porque Ya Está Duro Y Por Eso Cuando Les Dije Yo Que Había Una Palabra Profética Amén 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 Y Lo Que Estaban Diciendo Es Que Hemos Perdido Toda Expectativa Donde Deberíamos Habernos Puesto De Pie Gritando Agradeciendo A Dios Por Una Palabra Tan Linda Pero No Porque Porque El Corazón Es 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 Séptico Y El Corazón Duro No Es Receptivo El El Texto Dice Y Estos Son Los Que Están Junto Al Camino Donde Se Siembra La Palabra Aquellos Que En Cuanto La Oyen Al Instante Viene Quien Satanás Y Se La Lleva Y Que Es Lo Que Usa Satanás Para Repelarla Tú Piensas Que Viene El Chamuco Mismo No 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 Lo Que Sucede Más Bien Es Que Tu Corazón Es Tan Duro Ahora Que Lo Único Que Tiene Que Hacer Es Susurrarte Eso No Es Para Ti Ni Lo Creas No Eso No Va A Pasar Y De Repente Por Medio De La Duda Que Genera En Tu Mente Te Roba La Posibilidad De Lo Que Dios Quiere Hacer Te Roba La Verdad Y Se Lleva La Palabra Y Así Como Llegó Se Va Muchos Autores Atribuyen Esta Tierra A La Gente Inconversa Les Digo La Verdad Hay Mucha Gente Inconversa Mucho Más Receptiva Que Los Creyentes Porque Algunos Tienen Tanta Hambre Andan Buscando Pero El Creyente Ya Se Acostumbró Como Ya Va Al Cielo Simplemente Se Acostumbra Y Es Verdad Que Hay En El Mundo Gente De Corazón Duro No Estoy Diciendo Que No Pero Hay Muchos Creyentes También Que Tienen Un Corazón Duro Y Puede Ser Que Alguien Piense Pero Yo No Soy Duro Pastor Tengo Buenos Sentimientos Y A veces Hasta Hasta Me Apasionan Ciertas Cosas Puede Ser Pero Recuerda Que El Punto Que Jesús Está Queriendo Hacer Es De Que Esta Clase De Tierra No Es Receptible Esto Puede Manifestarse En Varias Formas Y Permítame Darle Tres Creo Que No Están En Su Bosquejo Pero Puedes Escribir Ahí Tres Formas En Que Se Manifiesta El Corazón Duro Quiero Que Te Examines Hoy Si Listos Examínate Hoy Primero El Corazón Duro Se Manifiesta A Través De La Inflexibilidad De Una De Un Corazón Inflexible Un Corazón Inflexible Es Un Corazón Estático Es Un Corazón Agarrotado Que No Se Mueve Conoces Gente Inflexible Es Gente Que Dice No Es Que No 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 Voy A Cambiar Así Voy A Quedarme No Es Que Las Cosas No Son Así Son As No No Es Así Llegaron Una Vez Con Jesús Los Fariseos Y Religiosos Diciéndole Oye Porque Los Discípulos Tuyos No Se Lavan Las Manos Antes De Comer Y Tú Y Yo Leyendo Eso Tal Vez Digamos Es Cierto Cochinos Pero La Cuestión No Era Que Ellos Estaban Preocupados Por Su Higiene Ellos Estaban Diciendo Jesús ¿Por qué Tus Discípulos Descuidan Omiten O Ignoran Las Tradiciones De Los Ancianos Nosotros Tenemos Tradiciones Y Tus Discípulos Están Quebrantándolas Y Jesús Le Dice Muchachos Mi Versión Muchachos No Agarran Ustedes La Onda Esto No Se Trata De Lo Que Entra Esto Se Trata De Lo Que Sale La Cuestión Aquí Es La Relación Que Ellos Tienen Porque El Fariseo El Religioso Él Pensaba Que Guardando Las Tradiciones Guardando Todas Las Cosas De La Ley Ibas A A Gradar A Dios Y Jesús Les Les Trastorna El Mundo Y Les Dice No Así No Es La Forma De Agradar A Dios Es Conociéndole Personalmente Es Estableciendo Una Relación Con Él Jesús Vino A Cambiar Las Reglas Por Relación No Que Las Reglas Sean Malas En Sí Pero Las Reglas Deben De Ir Acompañadas De Una Relación Escúcheme Toda Regla Sin Relación Produce Rebelión Déjame Repetirlo Otra Vez Reglas Menos Relación Equivalen Rebelión Por eso Tus hijos Se rebelan Porque Les das Reglas Pero No Tienen Relación Con Ellos Por eso Tenemos Tantos Choques Entre Hermanos Porque Establecen Reglas Pero No Hay La Relación Y Lo Que Debe De Reinar En La Relación No La Regla Pero Para Hacer Eso Yo Tengo Que Ser Flexible Que Callado Se Pusieron Y Es En La Flexibilidad En El Aumento De La Relación Que Hay Fruto Que Hay Satisfacción Puedo Decirlo De Esta Manera Reglas Más Relación Produce Satisfacción Cuando Tú Tienes Normas Acompañadas De Una Buena Relación Tú Puedes Explicar El Porqué De Las Normas Y Vas A Tener Avance Pero Tú No Puedes Decir Estas Son Las Reglas Si Te Aguantas Has Hido Alguna Vez A Comprar Un Producto Y No Te Salió Bien No Te Podemos Regresar Tu Dinero ¿Por Qué? Porque Esas Son Las Reglas Nordstrom Cambió Todo Eso Cuando Les Llevabas Ropa Tal vez Ya La Habías Usado Por Cinco Años Y Le Decías Sabes Que Ya No Me Queda Pues Claro Que No Te Queda Pues Has Engordado Y Nordstrom Hizo Algo Muy Inusual Dice Está Bien No Hay Problema Te Vamos A Recibir Porque Ellos Descubrieron Que Era Mejor Tener La Relación Porque Iba A Producir Más Negocio Después Es 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 Que Hace Casco Tú Le Llevas Cosas A Casco Después De Cinco Años Y Te Lo Reciben No Por Fájense Después Tampoco Se Vale Pero Pero Me Entiende Porque Ellos Han Decidido Que Es Mejor Tener La Relación Porque Si Tienen La Relación Regresarás Y Regresarás Y Vas A Consumir Más Y Cuando Tú Tienes Una Relación Con Este Acercamiento Con Ellos Pero Si Lo Cortas Se Termina También La Relación Y Termina Todo De Que Te Sirvió La Regla Inflexibilidad Segundo La Persona Que Es Dura De Corazón No Es Enseñable O No Se Le Puede Enseñar No Sé Si Enseñable Es Una Palabra Pero Ahí Está Enseñable Si No Existe Ya Lo Inventamos Y Le Vamos A Pretender Que Si Existe De Si Sabe Usted Que Usted Se Puede Inventar Palabras Cierto Y Si Todo Mundo Agarra La Onda Y Comienza A Decirlas Se Pone En El Diccionario Después Esa 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 Y O O Chécalo 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 No existe No es español Pero como lo usamos tanto Oye chécalo Chécalo Ya existe porque siempre y cuando se use ya existe Por eso enseñable ya existe, existe ya una persona Una persona que no se le puede enseñar y escúchame Siempre que hay que ves una persona que le es difícil Aprender o que no se le puede enseñar vas a encontrar Un corazón duro porque la persona a la cual no se le Puede enseñar siempre dice y tú que tú que me vas a Enseñar a mí y hay personas y este niño de 15 años Que me va a enseñar a mí te pueden enseñar mucho Porque tú ni siquiera sabes abrir tu computadora Ese muchacho te da vueltas así Es que mis hijos agarran mi teléfono y me dicen That's not how you do it daddy Yo aquí luchándole que abriendo esta aplicación No all you gotta do is do this y ahí está Y me dicen it's a shortcut Yo ni sabía que había shortcuts Lo que te quiero enseñar es de que si eres flexible Si eres abierto puedes aprender mucho Pero cuando no eres flexible cuando eres duro No vas a aprender porque ya tienes un prejuicio Ya es juzgado con anticipación y estás duro En lugar de seguir aprendiendo yo ya tengo 70 años ¿Quién me va a enseñar a mí? Muchos te pueden enseñar ¿Sabes por qué? Porque la tecnología que hoy existe no existía Cuando tú estabas joven Y si tú tienes una mente abierta Tú puedes aprender no importa que tengas 90 años Tú debes de seguir aprendiendo hasta que te mueras Y todos tenemos que tener eso Pero el corazón duro no aprende Todos queremos aprender Pero no todos queremos ser enseñados Tercer cosa es la inseguridad Una persona insegura no recibe Porque una persona insegura se cierra La persona insegura no quiere que sepas Que no sabes No quieren que otros sepan que tú no sabes Y entonces esto es lo que tú dices La gente está hablando y dice Ni sabes lo que dicen Ajá, ajá, sí, sí Y la inseguridad no hace posible el crecimiento De tu vida porque eres inseguro Te cierras en el corazón Eres desconfiado de los demás Gente con un corazón duro No intenta cosas nuevas De hecho no intenta nada Y la forma más segura de fracasar en la vida Es cuando dejas de intentar Y la razón por la cual la gente no intenta cosas nuevas O no intenta nada Es porque nada logra penetrar su corazón No lo intentas porque nada nuevo está entrando en ti Y cuando nada penetra tu corazón Y cuando nada penetra tu corazón hay tres resultados Otra vez no están ahí pero te los voy a dar solamente porque te quiero mucho Aquí están tres Una persona que no penetra la semilla de la palabra Sufre de una falta de confianza No intentas nada porque no tienes confianza Tú dices y qué tal si lo intento y no funciona Nada va a pasar No lo tienes ahora Si no funcionó sigues donde mismo Pero tú piensas que vas a perder algo Y pierdes confianza La gente no lo intenta porque no tiene confianza Para intentar algo más porque está pensando siempre Y qué tal si no me funciona Bueno si no te funciona hazlo otra vez De otra forma o intento una cosa nueva Pero la gente que está cerrada no lo intenta Porque no recibe nueva información Y se queda estancada en el mismo lugar Tiene desconfianza Segundo sufre de una falta de inspiración La gente no hace nada porque no tiene inspiración Escúchame la inspiración solamente viene cuando tú recibes algo Nuevas ideas solo surgen de otras ideas Algunos piensan que van caminando y de repente Me llegó la inspiración O que de repente un rayo te pegó La inspiración me ha llegado No así no funciona la inspiración La inspiración funciona cuando recibes inspiración de otros Las ideas se construyen en base a ideas de otros De hecho las ideas nunca te llegan inmediatamente Las ideas se construyen a través del tiempo A veces a través de los años Y de repente llega el engranaje último Y la idea llegó Pero no llegó con ese engranaje Llegó con 10 otros engranajes De cosas que habías escuchado De cosas que habías visto Y de repente todo El mecanismo se te encendió la luz Y dices Ahora sí lo entiendo Pero no comenzó en ese momento En ese momento llegó la última parte Pero ya las otras partes estaban ahí Dando vueltas en tu cabeza Hasta que de repente Pum todo llegó Tú no vas caminando de repente Se me pegó una idea bien buena No las ideas te vienen de otras fuentes Alguien te habló de una idea El otro te habló de otra idea Vistes esto allá Una experiencia por acá Y de repente surgen las ideas nuevas Y la inspiración viene solo cuando recibes Mi oración cada domingo es de que salgas inspirado Porque si sales inspirado Sales con ganas de hacer algo nuevo Ahora sí voy a trabajar en mi matrimonio Ahora sí voy a trabajar en esta cosa Ahora sí voy a hacer esto acá Y de repente mientras yo estoy hablando Dios te está hablando a ti Y mientras yo estoy diciendo algunas cosas En tu mente tú estás poniendo Todas estas otras cosas ¡Es cierto! ¡Es cierto! Y de repente te vas Ahora sí hacer lo que tengo que hacer Y vas a algo que yo desconozco por completo Algo que yo no dije Pero tú A ti te cuadró Porque la inspiración te llegó Y cuando tú recibes inspiración Entonces puedes avanzar Por eso yo te digo Ábrete a diferentes Inspiraciones e ideas Porque de repente va a llegar Pero cuando tú no recibes No te inspira absolutamente nada Y la persona no inspirada Es una persona que no hace nada Oye ¿Qué te parece esto y aquello? Me da igual Porque no hay inspiración Tercero La persona que no recibe Sufre de una falta de energía Una falta de energía Cuando yo hablo Una falta de energía Hablo yo de falta de ganas Ya no tienes ganas No tienes energía Ya no quieres hacer nada Por eso algunos andan Arrastrando las chanclas siempre No es porque no estén dotados O porque no tengan habilidades Simplemente no tienen energía Y escúchame La falta de energía No viene del mucho trabajo Cuando hablo de falta de energía Algunos le llaman Burn out Fundido Estás fundido Y escúchame Cuando estás fundido Lo único que quiere decir esto Es de que se te acabó La gasolina Cuando tú vas manejando Un auto Y ya no tienes gasolina Te paras Eso es Falta de energía Y es diferente Estar cansado Porque tú puedes llegar Bien cansado De mucha labor Y te levantas El próximo día Después de una noche De descanso Y le sigues otra vez Pero cuando no tienes energía Pasan los días Y tú sigues en la misma Y duermes todo el día Y toda la noche Y todavía Anda sin energía Porque no es cuestión De trabajo Es cuestión De llenar tu tanque Y cuando tú llenas tu tanque Tendrás energía Cuando no llenas el tanque No tienes energía Y lo que Dios quiere decirte es Que un corazón duro No es receptivo Y el corazón duro No recibe la semilla Y por lo tanto Tu finalidad Será El fundimiento Es otra palabra Que me acabo de inventar Pero entienda Lo que te acabo de decir Llegará el momento Donde ya no tendrás energía Y por eso ves tú A muchos cristianos Como te Anda hermano Ora por mi hermano Ora por mi Hermano ¿Qué estás haciendo últimamente? Pues ahí hermano Ahí ando hermano Hermano Gloria a Dios Oye pero ¿Qué Dios está haciendo En tu vida? Oh Dios hace muchas cosas Pero no conmigo Porque estás fundido Y Dios quiere que regreses Otra vez a la energía Y la única forma de hacer eso Es cuando te alimentas Cuando tú tienes hambre Se te va la energía No es así Yo cuando no como Híjole Me pongo de mal humor Comienzo a temblarme Todo el cuerpo No me tiembla literalmente Pero yo siento que me tiembla No sé usted ¿Cierto? Voy caminando Y siento que voy temblando Así Y físicamente me veo No estoy temblando ¿Pero por qué? ¿Por qué siento Que estoy temblando? ¿Por qué? Porque se me ha ido la energía Y ya no aguanto más Ya no soporto más Ya no quiero ver más cosas No quiero escuchar Otro comentario No quiero nada Quiero ¿Saben lo que quiero hacer? Déjeme de comer Y una vez que comes Y tomas un tiempo Para recibir De repente Regresa otra vez la energía Un corazón duro Que no recibes igual Una vida que no recibes igual Y por eso Dios quiere sembrar Su semilla Pero si tú estás duro Nunca la puedes recibir Y lo que Dios quiere hacer El día de hoy contigo Es Es tomar su arado Ponerlo firmemente En la tierra Y comenzar a escarbar Y abrir La dureza Del corazón Para que una Para que una vez más Tu corazón Pueda recibir De Dios quiere Dios quiere que seas Un corazón receptivo Que regreses a soñar Otra vez A ser sensible Otra vez A tener aspiraciones Otra vez A volver Otra vez A generar Deseos Intensos Por Dios Y de aumentar Tu fe Para creer Por lo imposible Mi oración Es que Dios Haga esto En tu vida Cierra tus ojos Primero quiero Hablarle a aquellos Que están aquí Tal vez Por primera vez O has llegado Aquí a la iglesia Varias veces Pero nunca Le has abierto Tu corazón A Jesucristo Yo quiero Invitarte Este día Que no le cierres Tu corazón Al Señor Sino que permitas Que Él Siembre su semilla En ti Que sepas Que Dios El sembrador Te ama Con todo su corazón Y quiere Cambiar tu vida Pero tú eres El responsable Por abrirle La tierra De tu corazón Para que Él Pueda hacer Una obra linda En ti Y si hoy Lo quieres hacer Este mismo día Tu vida Puede cambiar Para siempre Y te voy a invitar Para que hagas Una oración Juntamente Con toda la iglesia Que puede ser La oración Más importante Que has hecho En tu vida Y voy a pedir A todos Que me ayuden Haciendo esta oración En voz alta En beneficio De aquellos Que hoy La van a hacer Por primera vez Todos juntos Después de mi Padre celestial Me acerco a ti Tal y como soy Reconozco Que soy pecador Pero hoy Me arrepiento Te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador De hoy en adelante Quiero vivir para ti En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.